hola amigos bienvenidos a creaciones rosaicela pues aquí para mostrarles un poquito a ver si se alcanza a ver de este hermoso material que me mandaron de regalo mi amiga ana calcaño de la moñería materiales muchas gracias ana una súper proveedora sin duda muy atenta confiable muchas gracias mandó un montón de centros que yo bueno ni en la vida me hubiera imaginado tener shakers de todos modelos de los bebés los bebés llorones en una bolsita de la llama de puerquito arco iris una mega proveedora ustedes pueden entrar a su página y checarosa es inmenso su su stock de material su inventario habemos de proveedores a proveedores no soy una mini proveedora manejo de todo un poquito pero ana es mayorista maneja excelentes precios y excelente material así que pues vayan a su página y verán que les encantará muchas gracias ana precioso todo este que me han estado preguntando mucho ahí pedí un poquito de listón este a mi hija le encantó me gusta mucho esta caricatura aquí otro de los bebés mi mi tiktok claro facebook las redes sociales en este cono está precioso me encantó el tornasol y aquí tenemos un cactus o la pepa y este es de baby shark este también le fascina a mi niña bueno ya no tan niña verdad pero le encantaron esos modelos hay la cámara a mí me encantó esta preciosa el aguacatito este la paleta payaso y frozen que es el que vamos a utilizar ahorita me encantó también y está hoy vende mucho material hermoso de este me encantó muchas figuras letras nombres para el regreso a clase las chicas que siempre me preguntan por nombres pues ella tiene este material en acrílico pues muchos muchos centros preciosos en mundo esta coronita está preciosa trae un tipo de plástico para que no se maltrate por ser y medio rayeta pero es lo que es esta esta película de encima no quiero que se le quite porque se va a maltratar y creo que son todos los chistes y me mando estos listones que es como que será cinco o seis centímetros más o menos yo creo muchas gracias sana por los detalles muy agradecida en verdad me dice espero que te sirvan claro que si no te imaginas cuánto me van a servir y la de la vaquita la gallinita princess de frozen de este vamos a utilizar ahorita aquí este y este también en un vídeo siguiente y me mando también estos tramos de vinil que es como mica creo que le llaman mica o algo así no sé mucho yo de eso ya maneja también bastante vinil y me mando esto y aquí ya recorte un pedacito con estos moldes que yo imprimo de internet recorte un cuadrito para hacer esta colita de este de corazones me encantó pues muchas gracias sana vamos a empezar chicas con el tutorial de hoy así que tenemos mi nuevo logo luego lo vamos a imprimir en mejor calidad yo lo hice aquí en mi impresora para ir avanzando en lo que se reanuda todo creación de rosay cela estrenando logo y vamos a realizar un lazo que espero sea de tu agrado donde podemos utilizar muchos recortitos de listón yo aquí tengo este este es de este tul tul con lentejuela este lo manejo yo este es el color creo que lo tengo como color bugambilia lo único que hice aquí le recorte las orillitas para que no me quedara el tul que trae y corte estos dos pedacitos vamos a utilizar listón de 7 centímetros y medio este que le llamamos falla barrotado gros grampe o potillo 7 centímetros y medio el de lentejuela reversible también 7 centímetros y medio van a ser de aproximadamente 37 centímetros cada uno de estos trocitos de lentejuela que viene quedando también de 7 centímetros y medio de ancho vamos a ocupar dos trozos de 10 centímetros estos van a ser de 10 centímetros y el de personaje que es este que te mostré que me regaló ana de esto vamos a utilizar dos tramos de 17 centímetros van a ser dos y claro el checker este voy a utilizar colores pasteles para la base del moño y estos como son más fuertes y el centro también más intenso para hacer contraste de color quiero decorar en el medio entre medio de un moño y otro con esta colita podemos marcarlo con el contorno se marca con pluma y luego recortas y aquí voy a tratar de hacerlo directo a ver cómo nos queda aquí lo estoy sosteniendo por unos broches y me voy a ir por toda la orillita de mi molde aquí ya retiro el broche me voy por toda la orilla si no quieres correr el riesgo de que se te mueva pues lo marcas con pluma y aquí por más rápido lo voy a hacer nada más así y le damos forma aquí a la colita y listo vamos a retirar los recortes y este va a ser la colita que vamos a utilizar este trae una esta es la parte del frente trae como un plastiquito ahora no lo voy a encontrar igual para que no se raye al igual que el acrílico mira ahí suena trae como una película transparente como el contact ay mis uñas no me dejan agarrarlo y vamos a quitarlo de ahí acá me quedó un pedacito mira ahí está brillante bien bonito son de corazoncitos aquí quedó un pedacito y aquí pues ya arreglamos los detallitos que me hayan quedado al recortar pues está la colita esta de corazones ya está listo esta nos va a quedar de aproximadamente que será unos 15 centímetros de lado a lado 17 centímetros casi la colita si nos queda muy larga podemos recortarle las orillas vamos a sacar nuestro shaker para no hacerle ya tanto ruido con el celofán con las bolsas retiramos y vamos a ocupar aguja y lo vamos a hacer que hacemos primero bueno vamos a hacer esto porque vamos a utilizar silicón líquido o silicón frío que le llamamos vamos a tratar de que nuestro personaje quede recargado hacia la orilla este va a ser para este lado y este para el lado contrario porque aquí el personaje me quedó muy a la orilla entonces voy a utilizar así el mismo personaje estos pedacitos de lentejuela de tul con lentejuela lo vamos a pegar de esta manera en la parte de arriba y en el lado derecho en la parte de abajo o viceversa solamente que vayan intercalados y lo voy a pegar en esta parte por aproximadamente centímetro y medio entonces vamos a hacer esto para que se vaya secando mi listón en lo que hacemos el moño base podemos ayudarnos y sostener con una pinza para que vaya pegando y este va a ser en el lado contrario esperemos que ya sea suficiente tiempo para que se pegue lo vamos a dejar ahí mientras bueno esta pinza chica la vamos a poner y vamos a esperar a que seque vamos a hacer nuestro moño base dijimos que vamos a ocupar ¿cuánto? 37 centímetros creo de liso y este de lentejuela con eso vamos a hacer un moño base mis listones ya están sellados para ahorrarnos un poco de tiempo esto está deshilando están sellados y estos marcados a la mitad ahora lo que va a hacer para que te quede el moño parejo vas a llevar tu orilla hacia el centro hacia la marca pero vas a pasar por aproximadamente medio centímetro nada más lo mismo hacemos con el otro lado lo pasas por aproximadamente medio centímetro de la marca de la mitad y vamos a empezar a coser con mucho cuidado porque el listón de lentejuela pues es bastante grueso entonces voy a hacerlo en puntadas separadas separadas y ahí terminamos de pasar ya lo que es el listón de lentejuela ahora vamos con este hacemos exactamente lo mismo de la marca pasamos por aproximadamente medio centímetro y lo mismo al otro lado y vamos a seguir cosiendo muchas gracias por sus buenos deseos y recomendaciones ya cicatrizó mi dedo ya de repente me lastimo y vuelve a sangrar pero ya es mucho menos y mi gripe también pues ya se dio gracias a Dios si yo en un ruidito es que estoy con el aire acondicionado hace bastante calorcito aquí ya nada más juntamos presionamos muy bien aquí estoy utilizando yo este hilo que es se le conoce no sé si encerado de tapicero de tapicería es un hilo mucho más resistente que el hilo normal yo lo uso cuando utilizo la lentejuela o el vinil que son materiales muy duros y al momento de amarrarlos si se puede cortar el hilo normal entonces en estos casos uso este hilo porque lo puedo jalar apretar y aguanta mucho y cuando no siempre uso el hilo normal de costura siempre batallo un poquito para agarrar la aguja es el dedo que batallo un poco para hacer fuerza pero ya tenemos hago varios nuditos porque este hilo si es muy fuerte pero también es algo resbaloso lo dejo un poquito largo y lo quemo para que no se me vaya a desbaratar ahora claro este es mucho más duro que el listón normal y nos va a quedar como que más parejo y este se nos esculpa un poquito más pero ahí está este es el moño base ahora esperemos que ya haya enfriado o sea se haya oreado parece que sí vamos a ver si no se nos deshace parece que ya está listo bueno aquí vamos a anudar nuestra aguja de hilo y se anudó una parte no más digo es muy muy resbaladizo este hilo pero pues es el más resistente y como aquí te vamos a coser lentejuela no es tan gruesa pero pues vale más asegurarnos lo que mi dedo no crean que me ayuda muy bien todavía bueno una hora queriendo amarrar el hilo no bueno a ver si queda con ese nudito o si no vamos a usar el otro así mira con la quemada ahí está bueno aquí ya tenemos pegado nuestro listón ya habíamos quedado así no aquí va a ser así encontrado vamos a llevar hacia el centro nuestro listón de personaje y aquí lo que vas a hacer vas a doblar hacia adentro el listón este de lentejuela vamos a doblarlo hacia adentro emparejando aquí que se forme bien aquí el triángulo y luego lo vamos a doblar hacia adelante de esta manera y vamos a empezar a pasar costura por aquí aquí nos aseguramos de tomar tanto el listón de personaje como el de la lentejuela y así va a ser esta va a ser la forma que nos va a quedar lo mismo hacemos en el otro lado doblamos el personaje hacia acá y este también se va a doblar hacia adentro formándose aquí el triángulo y luego hacia arriba para que queden encontrados como acá terminó la aguja abajo aquí vamos a empezar a coser y así nos va a quedar de esta manera ahora aquí podemos amarrar o podemos coser están las dos opciones por ejemplo aquí podemos perdón recorrer y amarrar o aquí vamos a ver si quedó bien amarrado no entonces mejor vamos a amarrar porque el nudo no quedó fuerte pensaba pasar por ahí la aguja pero no entonces amarramos apenas este hilo me permite amarrar y tirar de él con fuerza sin romperse con el normal pues no sería imposible aquí está esta es la parte del frente solo para asegurarme un nudo más yo porque estoy utilizando este tipo de material estoy usando este hilo porque son materiales que son más fuertes más gruesos y por eso pero si no vos puedes utilizar el hilo normal de costura entonces la colita va a ir en medio de los dos lazos y este lo vamos a poner también en el puro centro y que queden las colitas debajo entonces lo voy a fijar sobre la colita y luego la colita la ponemos en el puro medio de nuestros mollos presionamos nos vamos hacia la parte de atrás el personaje está así ¿no? entonces para colocarle la pinza solamente voy a voltear y voy a colocar la pinza en esta parte en el listón de lentejuela presionamos en lo que enfría nuestro silicón caliente para que no se despegue y vamos a amarrar aquí está un pedazo de listón a ver si me alcanza porque no traje y no creo que este no va a alcanzar no está muy delgado vamos a cortar un pedazo aquí de 7 centímetros vamos a cortar más delgado porque como está voluminoso por la lentejuela el otro no me iba a abarcar de repente me lastima como que todavía no cicatriza bien por dentro y aquí mira siempre no me va a alcanzar vamos a jalarlo lo más que pueda nada más lo voy a pegar aquí ya le puedo poner uno más largo porque ya lo pegué a ver si se puede despegar ahí está si pega muy bien el silicón eso no cabe duda quemamos y lo voy a pegar más a la orillita no lo voy a pegar tan adentro para que me alcance bien de nuevo voy a derretir el silicón que le quedó para que no me quede tan bultoso mira lo voy a pegar aquí en el puro medio de la pinza ahora sí así envolvemos y ya con ese poquito ya me va a alcanzar ahí está listo perfecto por la parte de atrás y el frente en la parte en la parte de abajo que hice utilizar tonos pastel lo que es este agua y el rosa porque en la parte del moño de arriba pues utilice este color bugambilla o fuchsia que es un color mucho más intenso como la capa del personaje y para que hiciera contraste con nuestro centro que es en color azul nuestro shaker cortesía de Ana Calcaño de la moñería y listo pues ahí está chicas este lazo espero les haya gustado la elaboración y pues aquí está un moño más muchas gracias si no se han suscrito a mi canal los invito a que lo hagan y activen la campanita de notificación para que sigan mis videos hasta pronto